Ok, chequen nomás. He estado analizando un poco la situación de esas personas que crean conflicto dentro de una organización o dentro de tu trabajo, de tu familia, de tu hogar, de tu grupo, ya sea religioso o cualquier tipo de grupo. Y me ha llamado mucho la atención porque he estado analizando la situación y en todo grupo hay uno, siempre hay uno. Hay uno de labor, hay uno de mi familia, hay uno de mi organización, hay uno en todos lados, hasta en el grupo que tenemos de amigo. Hay una persona que es como complicadita, ¿no? Y entonces me estaba dando cuenta de esa persona, que esa persona antes era yo, pero ya mejoré, ya mejoré. Me di cuenta que era yo esa persona conflictiva, ya mejoré, estoy mejorando todavía, no la he perfeccionado, pero estoy en el proceso. Pero ahora que yo identifiqué, porque ya pasé por ese proceso, me di cuenta que hay ciertas personas que están ahí y me puse a pensar, ¿por qué en toda organización, en todo grupo siempre hay una persona que es la que siempre crea conflicto entre todos? Es la que se pelea con todo el mundo, pero nadie está dispuesto a decirle las cosas. Entonces me puse a pensar sobre esto y dije yo, ok, ¿por qué está esta persona aquí? Y entonces la única conclusión con la que leen fue que esta persona, Dios nos las puso de frente para trabajar en nuestro carácter. Hay una persona con la cual estuve en un conflicto el día de ayer y entonces ya le mandé un mensaje pidiéndole disculpas y todo, porque yo había visto que había reventado contra todo el mundo, menos conmigo. Y yo dije yo no voy a caer en esa trampa. Sin embargo, caí, caí, caí como el más tonto en esa trampa. Pero ya vine y pues discutimos ahí con la persona, discutimos por teléfono y ya pues hoy en la mañana le mandé un mensaje de disculpas por haberme alterado un poco con él. Me sacó de mis casillas, pero realmente ese era el plan de él, él no lo sabe, simplemente es la manera funcional de él, como él está programado para trabajar. Entonces es algo en lo cual estoy trabajando con ese tipo de personas y conocer que tengo que aceptarlas.